Convertido en una fuerza epocal incontrastable Fenómeno del momento El Blachi Quiero que tú me contestes que sí No importa que yo te pregunte Sí, sí, sí Atención Giselle Contesta que sí ¿Eres casado por la ley? Sí Ay, gracias Ay, porque una vaina así, soltero Mira, mira Una vaina así, soltero Moisés Una vaina así, soltero Mira, Dios te bendiga, un abrazo Mira, no hay una cosa más poderosa Que un artista en su tiempo Este tiempo es tuyo Mira, eso no te lo quita nadie Yo me lo estoy disfrutando Ay, Dios mío Excelente, bienvenido Qué placer Saludos, muchachos El placer Además, una orquesta limpiecita ¿Eh? Bonita Mira los tenis este Mira los tenis este Mira, mira Y eso, y eso Y eso, Michael Mira, mira, mira Yo te conozco Mira los tenis de Vivi Mira los tenis de Vivi Miren esto, vean Mira la diferencia Los tenis de Vivi Y los de los muchachos No te madre Una moción, una moción Sí, ya bueno No, no, primero vamos a ver los tenis de Vivi No, no, tu micrófono se queda contigo Dos cositas La primera La primera Esa pregunta que está ahí Que si yo canto Amor Divino Ajá Es un clásico, claro que sí Ah, perfecto Esa es la primera No, no, espérate, entera que yo la quiero Entera Yo no quiero Como la canción Yo estoy aquí Yo estoy aquí para complacer Para complacer No, un pedazo no entera Y la otra es que me canto Diablo, Michael A capela y dedicada Hola, perdida Ya, Michael Le regreso su instrumento de trabajo Bueno, con cariño Para Jenny Esto que dice Hola, perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola, perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Dedicada a quién fue que dijiste A quién fue que te... Fue un poco de atrás Parece que le han tirado a Jenny Hola, perdida No, que Jenny está enferma con ese tema En serio, en serio Está enfermo Ok Mira, y Moisés también está enfermo No, Moisés Moisés tiene un problemita contigo Sí Moisés, sí, usted sí Mira, vamos a resaltar ya, muchachos Cuidado, Moisés Cuidado, Moisés Yo te quiero mucho Sí Resalta las cosas de la carrera Del momento, resalta Él también Bueno, estamos... Gracias Estos tigres son el diablo Estos tigres son el diablo El diablo, sí Cuéntame, Blachi querido Bueno, como tú dijiste Estamos pasando por un momento Hermoso Hermoso, que todo artista desearía Amén Y Dios me ha dado la oportunidad de gozarlo Y dignamente y por la raya caminar Un saludo para don Radamés Rodríguez en Tamboril Me parece que tú vas para allá Radamés Rodríguez, me suena así Sí, empresario de tabaco Sí, 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 son gente de nosotros Mira, qué cosas... Este tema es nuevo Nuevecito Y... ¿Es parte de una producción o es suelto? Ese tema... Porque casi nosotros hacemos... No hacemos producciones Eso es... Tirando fuetazos, tirando fuetazos Pero próximamente ya vamos a hacer... No, eso no lo leo yo de que me paguen Ah, pero ven acá ¿Y cuántas fiestas que hay ahí? No No Miren, miren la semana No, Michael, ahí faltan fiestas ¿En serio? Sí Ah, pero por eso es que los tenis son nuevos Estudiando cualquiera pasa Con un... Con un... Con un itinerario así Fácilmente andan estos tigres en tajos toditos Una tajos, dos tajos, tres tajos, cuatro tajos, cinco tajos, seis tajos Ya ¿Y qué es esto? ¿Y qué fue esto? Eso es de los fuegos... Ah, de los fuegos De los fuegos artificiales Listo, ya Ya terminamos Michael Que Dios siga bendiciendo este momento Y gracias a ustedes Este es mi casa Que siempre... Desde cero me ha... Desde cero me ha dado la oportunidad Y eso se agradece Agradecido De la... Telemicro Dueño absoluto de este tiempo Punto final al líder Con el Platzi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!